Hola gente de la comunidad, este es un teléfono marca LG, este teléfono proviene de los Estados Unidos, ya está liberado, ya está funcionando aquí en México con la compañía de Telcel como se aprecia aquí, pero el problema que tiene como es americano y viene de otras compañías allá de Estados Unidos, entonces el problema que tiene es que los datos móviles no funcionan, inclusive los tengo encendidos o prendidos como ven y aquí en la parte de arriba no me marca, no me indica ningún icono donde tengo los datos móviles prendidos y obviamente este es un problema de datos móviles y por ende y por consecuencia no tengo internet móvil. Hoy vamos a solucionar este problema, yo repito lo voy a hacer con la compañía de Telcel porque este teléfono tiene chip Telcel y apuesto, entonces si ustedes tienen Movistar, Unifon, AT&T aquí de México o Yusacel, etc. los que tengan, entonces yo debajo del video les voy a dejar el conjunto de códigos para esas compañías, yo lo voy a hacer con Telcel para empezar. Los pasos que tienen que seguir son muy similares y además este procedimiento obviamente no afecta para nada a la información de su teléfono, lo pueden hacer con toda la confianza. Vamos a activar los datos móviles solamente, entramos aquí a ajustes, en el apartado de red, vamos a bajar hacia abajo, entramos a redes móviles, entramos a nombres de punto de acceso y como ven aquí no tienen ningún APN establecido, entonces tocamos los tres puntitos, le damos a nuevo APN, aquí en el nombre vamos a escribir Telcel y le damos a ok, en APN vamos a escribir internet.itelcel.com internet.itelcel.com debe quedar así como está, le damos ok, nombre del usuario vamos a escribir web GPRS así tal y como está y le damos en ok en contraseña escribimos lo mismo web GPRS aquí nos damos al teclado numérico y le vamos a poner 2002 debe de quedar en la contraseña web GPRS 2002 y le damos en ok bajamos tipo de autenticación seleccionamos y seleccionamos PAP tipo de APN escribimos default default y le damos en ok listo hecho esto le damos aquí a los tres puntitos y vamos a guardar esa configuración aquí punteamos la bolijita esta el circulito y si son muy observativos en la parte de arriba ya me apareció un 4 y una G y un par de flechitas inclusive ya me están llegando los las notificaciones de whatsapp eso indica de que ya tenemos tráfico de internet móvil si ustedes por alguna causa comienzan a bueno formatear o restaurar su teléfono entonces tendrán que seguir nuevamente los pasos para reconfigurar sus datos móviles ya repito ya que este teléfono es americano y cada que ustedes lo reseteen lo formateen tendrán que seguir los pasos de reactivación de datos móviles como yo lo acabo de hacer si ustedes son de otra compañía gente también debajo del video ahí les digo como le hagan de otros países de otras compañías bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden darle un poderoso like al video así mismo les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima